Bueno, mi nombre es Carlos Eduardo Reyes Ávila, soy actor, tengo ya una trayectoria de unos 30, 35 años haciendo teatro, no todos esos años han sido en Colima, gran parte cuando comencé en Colima y gran parte fue en Ciudad de México, en Oaxaca, en Chiapas. Originalmente empezamos aquí en Colima con la compañera de teatro que tenía la Mesa Rivera Vásquez en Casa de Cultura, por ahí fueron mis iniciaciones al teatro, pero el teatro me llamaba ya la atención desde mucho antes. En una visita a un museo en San Luis Potosí, me tocó ver un ensayo de una obra, no recuerdo el título, y fue algo para mí pues me abrió muy novedoso, me encantó, dije yo quiero hacer eso. Lamentablemente a mi familia que no le gusta mucho la lucha de que yo hiciera teatro, pero bueno, generalmente uno tiene que tomar su destino y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Finalmente después de hacer teatro aquí en Colima, también hice pantomima, también mucho tiempo, y la pantomima me llevó a la calle. Básicamente soy actor de calle, poco trabajo tengo en los teatros cerrados, en la calle considero yo que es el lugar idóneo para hacer un buen trabajo, porque ahí el público es directo, la gente te dice de inmediato si tu trabajo vale la pena o no vale la pena. Y empecé a conocer a un colectivo que se llama Cleta Unam, donde ellos trabajan en México desde hace mucho tiempo, ellos hacen teatro político-social, teatro contestatario, y empecé a ver que había otras formas de hacer teatro y que había otras cosas que decir, independientemente a los clásicos que nosotros nos meten cuando estamos estudiando teatro, ¿no? y por ahí empecé a hacer un tipo de teatro diferente, contestatario, un teatro incómodo a veces le llamo yo. El paso por la Ciudad de México fue muy corto, porque llegué hasta la Ciudad de Oaxaca, donde comencé a colectar leyendas e historias, y de las nueve regiones de Oaxaca, sin dejar de hacer teatro en la calle, porque en ese momento hacer teatro en Oaxaca, en los teatros, era imposible. La gente que hacía teatro en los teatros era gente que llevaba las grandes empresas, como Televisa y esas cosas, los pequeños grupos que había en ese momento, casi todos hacían teatro en la calle, y ahí también conocí el teatro comunitario, el teatro que se basa en las comunidades. Ahí me di cuenta de que hay mucha gente a la que no le llevan nada, ni teatro, ni cine, ni películas, nada. Entonces llevarles teatro a ellos fue muy interesante, porque no solamente llevábamos las obras conocidas de los escritores conocidos, sino empezamos a llevar propuestas, cómo hacer cambios en sus comunidades, cómo organizarse para hacer peticiones. Entonces empezamos por ahí a hacer otro tipo de cambios. Estuve haciendo teatro en Oaxaca aproximadamente cuatro años, y fue estupendo, maravilloso, porque fue conocer comunidades y gente que... Pasó un tiempo, llegué a vivir otra vez a Colima, y me nació otra vez el gusanito de hacer teatro. Y por circunstancias de la vida, conozcí a la directora de Gala de Pachamama, Alejandra Pastrana, y con ella volví a empezar a hacer teatro en Colima otra vez. Entonces, pues en muchas de las cobrerías que hice con Gala de Pachamama, conocí Aguascalientes, el encuentro de teatro que se llamaba en Tépora, gente, un grupo de personas, ocho personas, bueno, eran siete en ese tiempo, que hacían un festival de teatro independiente, sin fines de lucro, pero con teatro contestatario, teatro en los barrios, en las comunidades. Y yo dije, ay Dios, yo quiero llevar eso a mi ciudad. No lo hay. Y si lo hay, yo no lo he visto. Y pues empezó a conquistar la idea, ¿no? Practiqué con el maestro Roberto Montoya, con la maestra Liliana Careño, que son grandes íconos del Teatro Popular en México, en el BF sobre todo. Y bueno, me asesoraron y empezamos a buscarle la forma de traer un teatro diferente a Colima. Pero no para el público que va a los teatros, sino para los barrios. Para la gente que no va a ir al teatro porque se siente incómoda, no porque la gente que entra normalmente los ve de arriba abajo, ¿no? Y ese casi, ¿no? Aunque el teatro es para todos. Entonces decidí que se rompieran esas paredes y bueno, empecé a buscar primero apoyo. Fue algo completamente difícil. Aquí en Colima fue el principio porque las temáticas que traían los grupos eran, pues, fuertes. Mucha gente apoyó a mí, mucha gente está dispuesta a seguir apoyando este proyecto que es bastante... Es que es diferente, es diferente a lo que se da aquí en Colima, ¿no? Soy un actor inactivo. No, este... Me es muy complicado porque del teatro no se vive y bueno, hay que pagar rentas y eso. Entonces tengo un oficio extra que es el taquero, soy taquero, taquito al pastor y esas cosas. Y pues de ahí sale la lana, ¿no? Es complicado hacer teatro por cuestiones de horarios. Entonces tengo una pequeña compañía unipersonal que se llama Mayagüel Teatro. Y bueno, estamos comenzando a trabajar también ya en videos con básicamente cuentos, historias, este... Y por ahí, ¿no? No dirijo, no soy director. No me atrevería a elegir. Creo que es un compromiso muy fuerte porque no nada más es tu perspectiva, sino también tienes el trabajo de los chicos, ¿no? Coordinar un encuentro de teatro me fue un poco más sencillo por el hecho de que, bueno, no es algo que haya hecho por primera vez. Antiguamente lo hice en Oaxaca, ¿no? Entonces más o menos tenía nociones. No soy un promotor porque tampoco lo soy. Sí, creo que solamente soy un actor que lo único que desea es que gente que no ve teatro vea teatro. No, no, no me considero promotor. Porque, bueno, los promotores lo estudian, lo sabrosón, y pues todo esto ha sido muy empírico a base de ensayos y errores, ¿no? Pues me gustaría contar una anécdota por la cual pretendo y deseo seguir haciendo lo que hago en teatro popular, ¿no? En el teatro de calle, en el teatro de barro. En la primera emisión vino el maestro Roberto Montoya con una obra. Hay una escena muy violenta. Un padre está golpeando a su hija y, bueno, la toca, ¿no? Hay una violación, supuestamente. Hay una violación, no tal cual, pero vaya, para la gente es claro lo que está sucediendo. Era una pequeña que estaba viendo ahí en la punción. Se acercó a su abuelita y le dijo, mira, es como a mí todos los días. Y, pues, ahí quedó. Lo escuchó, como los pasos muy cortos, lo escucharon los actores. Alguien más me lo comentó también. Y, bueno, dijimos, bueno, pues por lo menos alguien que la niña dijo aquí. El tiempo después me entero que a la persona que estaba violentando a la pequeña, el mismo cártel lo sacó del barrio. Le tiene prohibido acercarse. Entonces, lo que llevamos a esa vez causó algo. Causó que una niña dejara de ser violentada y que hubiera un cambio en su vida. Y yo creo que esos pequeños detalles son por los que no pretendo parar llevando teatro a los lugares donde se ocupa llevarlo.